Hola amigos de RecetaTube, hoy vamos a preparar un delicioso arroz tal. Ingredientes 1 kilo de arroz parbolizado 2 libras de lomo de cerdo cortado en tiras 2 libras de costilla de cerdo ahumada cortada en trozos pequeños 1 pechuga grande de pollo cortada en tiras 1 bandeja de raíces chinas 1 repollo morado pequeño picado a la juliana 2 cebollas cabezonas grandes picadas en julianas 4 tallos de apio picado en julianas 1 bulbo de jengibre pelado y rallado 4 cabezas de ajo macerados 1 pimentón verde cortado en julianas también 1 calabacín verde cortado en rodajas 1 pimentón rojo cortado en julianas 1 manojo de perejil y 4 tallos de cebolla larga Aceite de tu preferencia para preparar el arroz Puede ser con aceite de oliva si quieres también Aceite de oliva y aceite de ajonjolí Estos deben ir en la misma proporción para sofreír las verduras 100 gramos de ajonjolí Salsa soya, más o menos 3 o 4 cucharadas Salsa de tomate, 3 o 4 cucharadas también Salsa teriyaki Sal al gusto Y media cucharada de azúcar morena Aquí ya hemos agregado aceite de ajonjolí Y aceite de oliva en la misma proporción Y vamos a empezar a sofreír las verduras Empezamos con el pimentón rojo y verde Mientras se van sofriendo las verduras Vamos a empezar a marinar las carnes Esta es la carne de cerdo Y agregamos la salsa teriyaki No le voy a agregar sal porque la salsa teriyaki tiene bastante El pollo lo marinamos con salsa de tomate Salsa soya en la misma proporción Y el azúcar moreno También sin sal porque las salsas son saladas Aquí vamos a agregar el apio Para que empiece a sofreír también Aquí ya vamos a poner a cocinar el arroz Como lo preparamos siempre Vamos a agregarle poca sal Ya se la agregué Porque las salsas como son tan saladas Para que no nos va a quedar asado de cerdo Y ya le agregamos el aceite Y lo ponemos a cocinar En aceite de oliva Vamos a poner a sofreír La carne de cerdo Vamos ahora a agregar el repollo Para sofreír Aquí vamos a agregar ya la cebolla cabezona Y continuamos con el proceso Vamos a agregar el ajo Ahora agregamos el calabacín Vamos a agregar ya las raíces chinas Aquí vamos a agregar ya el jengibre Lo mezclamos también Vamos a dejar dos minuticos más Y apagamos Las verduras también las puedes sofreír Por separado Para que no se ablanden mucho Lo ideal es prepararlo en un wok Pero si no tienes wok Lo puedes hacer como bien cazuela grande Aquí vamos a poner a sofreír ya la costilla La misma cazuela que sofreímos la carne Vamos a sofreír el pollo Que hemos marinado previamente con salsa de tomate Y salsa de azúcar Aquí en una cazuelita Sin nada de grasa Vamos a poner a tostar el ajonjoli Lo ponemos allí al fuego Y esperamos hasta que esté doradito Lo vamos mezclando de esta forma Para que no se nos quede Ya aquí tenemos el ajonjoli tostado Lo mezclamos con el perejil Y la cebolla larga finamente picada Para servirlo al final Ya todos los ingredientes listos Vamos a empezarlos a mezclar De la siguiente manera Vamos a agregar una buena cantidad Del arroz que ya preparamos Lo bueno de este arroz Es que queda absolutamente suelto Aquí tenemos más o menos la mitad del arroz Vamos a agregarle costillitas de cerdo Y vamos a agregarle costillitas de cerdo Pollo Carne de cerdo Carne de cerdo Vamos mezclando Agregamos un poco más de salsa soya Y verduras Y aquí lo mezclamos bien Luego cogemos la otra parte Y hacemos lo mismo Para que los ingredientes Nos queden bien mezclados Aquí ya están bien mezclados Todos los ingredientes Está listo el arroz Está ahí para servir Y al final Cuando lo servimos Le vamos a agregar El ajonjolín Con la cebolla larga Y el perejil Sobre cada plato Vamos a agregarle costillitas